Incendio en Horteli De los techos, de mi terraza, ahí se ve por los respiraderos también, que salía humo Ya están los bomberos, allá se ve llama, ¡uh! la llama que hay allá A ver Parece que es grande Se ha agarrado todo el plástico, mirá como está destruyendo el techo La, la, la media sombra que cubre ¡Uh! Si llega, toma todo el libro Por favor Muy, 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 muy Bueno, me voy de la terraza porque esto se está complicando ¡Herno fijo! ¡Gracias por ver! ¡Herno fijo y hasta la valle Interna